Pásale pa, aquí es mi departamento, permiso, gracias Es que no esperaba que vinieras, oye, pues está un poquito desordenado, pero... ¿Aquí vives, hija? Sí, este es mi depa, papá, sí, el que te conté No, hija, no ¿Ya ves que te había mandado fotos? Esto parece casa de muñeca, hija, se veía más grande en las fotos ¿Qué es esto? Sí, pa, es que de aquí... Esto es tabla roca, hija, ¿eh? Esto es tabla roca No, pa, es que este es el de que te mandé las fotos, que tenía la mejor ubicación Para este comedor te deposité Sí, ese fue el que me compraste No, te parece de juguete, hija, esto se te va a quebrar al primer contacto fuerte Es que, pa, es que de aquí la ciudad es más cara, pa Igualito que tu primo, un hombre bruto para buscar casa No, pa, es que... ¿Cuánto pagas aquí? Es el de... ¿Cuánto? ¿Veintiséis? ¿Veintis... ¿Qué? ¿Mil? ¿Veintiséis mil? Veinticinco quinientos, pa Veintis... ¡No, hija, no! Con ese dinero te armas dos palacios, allá en el pueblo, allá en Campeche Pero es que aquí la ciudad es más cara, pa El cuarto de tu abuela está más grande que esto, hija, no ¿Sirve tu refrigerador? O sea, ahorita no porque lo tengo ahí en la nevera, pero normalmente sí, es que se me descompuso apenas ayer Ayer se me descompuso de la nevera No, 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 hija Pero sí, o sea, aquí está grande, pa, está grande el depa ¿Y dónde duermes? Es lo que te iba a contar, que este se hace cama Es sillón y es cama ¿Durmes en el sillón? No, hija, no, agarra tus cosas, vámonos Duerme mejor el perro, hija, no No, como en el sillón, hija, no Qué falta de respeto hacia tu persona Agarra tus cosas, hija ¿Internet tienes? O sea, ahorita lo cortaron, pa, pero... No, realmente siempre es que... Hola ¿Sabes qué? Ahorita no me hables Ya me enteré que ayer saliste con tu otra amiga ¿Qué? ¿No sabes que solo yo puedo ser tu mejor amiga? O sea, no me puedes cambiar ¿Sabes cuántas personas quisieran mi amistad? O sea, yo te aconsejo Yo me desvelo aconsejándote Me desvelo de suerte las cosas Preocupándome por tu vida Invitándote a salir ¿Para qué tú salgas con otra amiga? Fue un café No, 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 no O sea, tan reemplazable soy ¿Cómo vas a tener otra amiga? Es que solo puedes tener mi amiga, amiga ¿Sabes cuántas personas increíbles quisieran estar con mi amistad? Ok, ok, no No, desperdiciando la cosa ¿Sabes qué? Vete de viaje solo y yo me regreso No, caz... Hola, buenas Vengo a devolver estos zapatos Hola, claro que sí ¿Me dejas revisarlos? ¿Cuál es el motivo de su devolución? Lo que pasa es que no me los probé cuando los compré Entonces cuando llegué a mi casa me di cuenta que me quedan súper grandes O sea, casi se me sale el pie Y pues ya los traje para devolvernos Aquí está la notita, aquí está la bolsa y todo Ay, no, huelen horribles O sea, esto ya está muy asustado que... Mira, aquí se ve como clarito lo intentaste limpiar Y no se quito la mujer Vigo, están todos asquerosos Pero no te preocupes En realidad no quiero que me regresen el dinero Más bien los puedo cambiar por... Ay, mira estos tenis Los puedo cambiar por estos No, 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 discúlpame Pero esto no te lo podemos cambiar O sea, están todos maltratados, sucios y asquerosos Ay, no, aparte huelen... A ver, mi amor, ahí les me dice que no escuches o qué Te estoy diciendo que no me vienen ¿Cómo voy a caminar con ellos? ¿Cómo voy a usarlos? Si te digo que se me sale el pie cuando los uso Aparte, yo siempre vengo aquí Y siempre me hacen las devoluciones Eres tú la que no me lo quieres cambiar, ¿verdad? Esta es la morra básica que me dijiste que viene Compra y luego quiere hacer las devoluciones cuando usa las cosas Es la que es como tiktoker influencer, ¿no? Que se toma fotos y luego quiere devolver las cosas A ver, ¿qué te pasa? Yo no tengo la necesidad de estar comprando cosas Usarlas, tomarme fotos, grabar tiktoks Como influencer tiktoker Y luego devolverlas, ¿eh? Yo no tengo esa necesidad Así que, ¿sabes qué? Quédatelo Y ahora sí ¿Saben cuál es la conclusión de esto? ¿Le puedes dar la siguiente diapositiva? Mariana no hizo nada, mis Es que Mariana no hizo nada, mis No es cierto, Ale No, no hiciste nada No hizo nada, mis Qué poca Yo te estoy Sí estoy haciendo algo, maestra Estoy haciendo algo, ¿eh? Usted lo vio Yo estoy escuchando a Ale Le estoy ayudando a cambiar las diapositivas Te estoy cambiando las diapositivas No, qué chismosa, Ale Aparte yo estaba enferma, mis ¿Le puedes cambiar, Dani? Cámbiale Se fue a la playa Este fue de este fin Tú lo subiste a tu Instagram Y subiste historias No, se fue a la playa Esta foto No es mía Es Photoshop Esto es Photoshop Véalo, esta es mi cara recortada No soy yo, mis No, yo estaba enferma Yo estaba en el hospital, maestra Eres una chismosa Cámbiale Cámbiale a la siguiente Te fuiste a Tulum Te fuiste así muy enferma, ¿no? Muy enferma No es verdad, Ale No, mis No, no soy yo Es que en el internet ya ve como es que Hay muchas personas parecidas Pero no soy yo Yo no soy esta de aquí Yo no Yo nunca he ido a Tulum Yo no conozco a Tulum Cámbiale Cámbiale También te fuiste a la y así Te fuiste a la y así Si estás muy enferma Fuiste a los tres días, ¿no? Fue a los tres días, mis No hiciste nada No, se chismosa Yo no fui al festival ese Yo ni sé cómo se dice Yo no fui No estoy roca por eso Yo no fui Porque yo estaba en el hospital Por eso yo Yo estaba enferma, maestra No es verdad No le creas Es una chismosa Qué poca, qué poca No, no sé si es una chismosa No hiciste nada Cámbiale a la siguiente No hizo nada, mis No hizo nada Gracias por su atención Mis, le puedo traer mañana mi justificación Es verdad, yo estaba en el hospital A ver, ya me hice pendeja todo el día Tan chingo lo termino A ver, ¿qué hay que hacer? A ver, quiere que tenga conclusión Un índice de desarrollo A intro, descripción, biografía, APA A ver si ahorita lo hago rapidísimo Vamos a investigar A ver, el ciclo del agua A ver, uno de copiar y pegar A ver, eso se ve bueno Este se ve como que está larguito Este está perfecto Sí, 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 a huevo A huevo este, este No, es un chingo La neta está pero bien mal ese maestro Güey, güey, ¿qué pido con el maestro y biografía, güey? Es un chingo lo que mandó Güey, ya sé que lo mandó hace como dos meses Pero no voy a terminar hoy, güey O sea, no lo voy a acabar Es un chorro, güey Me faltan todavía las diapositivas y la cartulina Güey, no, no, güey Es muchísimo ¿Qué le pasa? Le avanzo aquí Ahí está A ver, nada más le hago el dibujito Y ya A ver Que me amarre bien el cabello A ver Aquí le voy a poner unas cositas Le pongo El ciclo del agua Bueno, le pongo la Lo vuelvo aquí El ciclo Ya me quedó todo horrible Lo voy a tener que volver a repetir A ver, la otra cartulina No compré otra cartulina ¿Por qué no hay? No, 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 no Ya valí Ya valí Ya que me repruebe Que me repruebe ese pinche maestro Y me voy a dormir Chepedio No compré otra cartulina ¿Por qué no hay? No, no, no Ya valí Ya valí Ya que me repruebe Que me repruebe ese pinche maestro Y me voy a dormir Chepedio Bueno, que el día de hoy Hemos venido a comprar un bolso Gucci Jolines, pero qué cansancio Me ha dado a elegir un bolso Mejor démelos todos Y en casa escojo La gente piensa que Por ser millonaria no me canso Pero joder Que me despierto por las mañanas Veo a los niños Y una vida que un pobre No entendería Este cansancio que llevo ¿Cuánto creen que me gaste, queridos amigos? El que la tiene le tocará No cargar mis bolsas el día de hoy Pero bueno Déjenme enseñarles los bolsos que compré Están divinos ¿Me puedes pasar el bolso que está ahí? No, no, no Pero antes de que lo toques con tu asquerosa mano Toma, límpiate Ese bolso vale más que toda tu vida Es que joder Miren qué belleza Este bolso solo hay tres en el mundo No me pregunten cuánto cuesta Porque yo no pregunto cuánto cuestan las cosas Por ser millonaria ¿Sabes qué? Se me olvidó decir Que no he dicho que Cristiano es el mejor ¿Podemos repetir esa parte? Y antes me pueden traer más ibéricos Por favor Que estoy harta de grabar Me estoy muriendo de hambre ¿Y si llevo unas taquis? Sí, a ver Las taquis más los huevos ¡Oh! 100 pesos No, pues mejor quito los huevos Quito los huevos y me llevo las taquis A ver, ya llevo en total 160 ¿Cuánto costarán mis flores a estérica? Ay, no, es que si las quiero llevar Me las merezco Si no, pues ya dejo todo y me las llevo nada más Ay, mira, pan sin orillas El tiempo que me va a ahorrar es 60 pesos Y con orillas cuesta 40 Oye, 20 pesos de diferencia No puede ser posible Por ahorrarme A lo mejor sin pan No, aparte del pan No, sin pan A ver, el atún 27 pesos A ver si llevo 3 Oye, no me va a salir Carísimo No, con Doña Candi Estaban en 16 No, el atún lo compro con Doña Candi O ya no como atún, ¿será? La fresca me sale más barata Que el garrafón de agua No, pues la fresca Obviamente A ver, todos se están poniendo Esto lo están moviendo ¿Dónde va? A ver, lo voy a ir quitando Como ellos Creo que se lo están poniendo las piernas Los cubiertos van de lado derecho Bueno, de lado que sea A ver, creo que va aquí Sí, sí, sí Estoy haciendo bien Sí, sí, parezco pro Ay, no, yo me manché Voy a pedir unas servilletas Disculpe Ah, ah La tela es para limpiar Ah, sí, sí, lo sabía Claro, como no lo pensé antes Es que No, sí, sí Lo hice bien, lo hice bien Ay, no, ¿cómo se usan estos cubiertos? Hubiera pedido algo Que no necesitara cubiertos A ver, ¿qué? Ya lo voy a comer con la mano Total, no creo que me diga nada Si no, no me estaré viendo mal Ah, ya me criticaron Que sí, los cubiertos A ver Ya voy a preguntar ¿Cuánto cuesta este refresco? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que 250 refrescos? No, mejor voy a decirles Que con mi agua está bien Yo tomo pura agua por surfing Sí, sí, aunque no me guste Ay, sí, qué rico mi agua Ay, yo no voy a pagar eso Por un refresco, ¿no? Pues es lo que yo te decía a mí Dale, panzona Ven a pagar mi cuenta Apúrate Ay, perdón, amiga Lo que pasa es que él no quería salir Y le dije que si saliera conmigo Yo le iba a pagar todo Es súper lindo, ¿no? Que aceptó salir conmigo Ahí voy, bebé Ahí voy Tengo que estar hermosa Para mi amorcito Apúrate, perra No tengo tu tiempo Vámonos No te voy a esperar Ya vino por mí Ya vino por mí Yo regalándome Todavía que paso por mí Ya tardo A lo mejor ya no me termino Ya voy, mi amor Ya voy Ahora sí Ya estoy lista Para mi amorcito Después de tres horas Que tardé en arreglarme Lo voy a esperar Ay, es serio ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya llegaste? Ah, ¿ya no vas a venir? ¿Ya no vamos a salir? Ah, es que ya te dio flojera Estás cansado Sí, no te preocupes, mi amor Está bien Es que mi bebé trabaja mucho Sí, o sea, está cansado No tengo que entender Bueno, ahorita me desarreglo